Música Capítulo 2 Cuidados Intensivos Cuierta médica científica Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí una vez más a TvSpace Y bueno, les saludo aquí de nuevo su amigo CrazyFrost Hazard Y en esta ocasión vamos a comenzar con lo que viene siendo este capítulo número 2 Llamado Cuidados Intensivos Y bueno, todos nos habíamos quedado la última vez Bueno, en este caso habíamos nosotros recién llegado a este caso a la nave USG Shimura Para lo cual se suponía que íbamos a estar en una misión de reparación En este caso de los sistemas de telecomunicaciones de la nave ¿Y qué pasó? Bueno, de un momento a otro Lo que se supone que esta sería una misión de reparación Se ha convertido ahora en una lucha por sobrevivir aquí Ya que debido a unas monstruosidades que nos han aparecido así de la nada Nos han atacado y ahora al parecer Creo que han armado pero la jodidísima gorda aquí en esta nave Y ahora tenemos que ir a buscar el de rey del capitán Para así poder levantar el bloqueo ejecutivo Y averiguar qué día nos está pasando aquí en esta nave Así que vamos de una vez Yo no dije nada He guardado esto Para ti ¿Se perforaron? ¿Le perforaron o no se perforaron los ojos? Manko quiere llevarme Al transportador Hostia puta Pues vale Módulo cinético Oh, vale Entonces cogemos esto de aquí Y A volar Cogemos esto de aquí entonces A volar también Joder la pobre de parraca Lo siento Mako y tú a volar porque me das muy mal rollo ¿Y tú amiga? También Anda a volar Yo me pregunto ¿Cómo es que en esta nave hay gusanos? Si aquí no hay digamos Lo que viene siendo un Un digamos Una especie de medio ambiente Adecuado Como para que esas cosas puedan vivir aquí Bueno, en fin Diagrama de lanzallamas Adquirido entonces Isaac ¿Estás ahí? Isaac Nos han atacado Kendra ha desaparecido Estaba aquí Y después No lo puedo creer Que la haya perdido Ah, ¿sí? No me digas Podemos lograrlo Consigue los códigos del DRI del capitán Y encontraremos a Nicole ¿Ya? ¿Ya? Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias Vuelala para llegar hasta el depósito Coge explosivo termita del albacén médico Y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero Debería estar por si yo abajo Joder, no hay comunicación con estas interferencias A ver, Satch Déjame recapitular, por favor Veamos En el capítulo En el primer capítulo Tú me dijiste Vale Que arreglaras el puto monorail Tú me ayudas a encontrar a Nicole, ¿cierto? Te traje el monorail Pero, ¿qué me has dicho de Nicole? No me has dicho nada No me has querido ayudar Y ahora ¿Quieres que consiga el DRI del capitán Para así que encontremos a Nicole? ¿Vale? Y espero que cumplas tu promesa, amigo Porque la verdad Ya me le hiciste una vez Y no me hará ninguna gracia Que me la hagas dos veces Pues vale Vamos primero entonces por el Por el explosivo termita Venga Venga, ábrete Ábrete Majete Gracias Pantalla de ayuda Es bueno Es bueno contar con tu vida a veces, ¿sabes? Aunque yo no la necesito En fin Hostia puta Pero vaya montaña En serio Esta gente parece que No la pasó muy bien Con nuestros amigos Joder Vale, entonces Continuemos No, por favor No, por favor No empecemos Ya Ya empezamos A uno menos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí debe haber otro Oh, sí Ah, eso, eso, eso Ahora, ahora, ahora Ahora Sé que hay uno más Yo recuerdo que debe haber Uno más ¿Dónde está? Ahí con Cheto Toma Pues vale Vamos entonces por los que están abajo Porque estoy seguro Que quedan más abajo Y así A ver de una vez Si se termina Esta bendita cuarentena Que hay uno Vale Vale Viene uno ahí Uy, uy Ahí hay uno Vale Hay uno que está Atrás mío parece Vale, vale Ahí estás Así se hace Así me gusta Como se hacen las cosas Eh, que me la querés jugar, eh Majete Me la querés jugar, eh Cabrón Pues vale ¿Qué tenemos aquí? Ya Lo que vi fue glorioso Imponente Los milleros Se transformaban en algo Extraordinario Tengo que Tampar más Incluso el creyente Dentro de mí Quiere convertirse en uno De ellos Y el científico Desea descubrir Sus secretos Tengo que explorar Uno de esos necromorfos Nombre clínico Con el que los bautizó Cain Necesito ser testigo De esta infección Quizá El paciente De la colonia Necromorfos Así que Así es como se llaman Nuestros queridos amigos Los que nos están atacando Y al parecer Creo que aquí tenemos A un A un religioso Aquí Pero de cuidado Tenemos ahí un fanático De cuidado Que quiere ser Una de esas Cosas Joder Por Dios santo ¿Qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo Es obra de Dios No estoy tan seguro Seguro que los problemas De la colonia Están relacionados En cierto modo Con la efigie Puede dar por hecho Lo que quiera Pero yo no lo haré La efigie es gloriosa Divina Ya lo sabe Ya Los caminos del señor Son inescrutables De todas formas Mañana lo tendremos a bordo Y podrá investigar Lo que quiera ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán La gente se muere ahí abajo Se matan unos a otros ¿Es esta locura La transformación Que nos enseña La uniología? Doctor Locura Transformación Unología Hora de Dios Y aquí Son altísimas Podría cambiarlo todo Glorioso La efigie gloriosa Divina ¿Qué clase de fanáticos religiosos Hay aquí en esta nave? Dios mío ¿En serio? Dios mío Pero vaya Queremos aquí Registro textual Veamos qué dice Descripción general De la efigie Registro personal Del doctor Cain Terrence Director científico Los registros de video De la colonia Son de baja calidad Pero el artefacto Parece ser una efigie auténtica La primera Que se encuentra En los 200 años De historia De la uniología Han sido el momento De subir a la nave Y estudiarla Con más detenimiento El potencial Es incalculable No solo para mí Aunque es cierto Que he soñado Con un descubrimiento De esta magnitud Durante décadas Sino para la humanidad Y para la iglesia De la uniología En particular Esta efigie Puede suponer El comienzo De una nueva era Para la humanidad Y yo contribuiré En lo que pueda Que así sea Sé que la iglesia Lo agradecerá Pero el verdadero Reconocimiento Será de toda la humanidad En este día Somos bendecidos Vale Me parece Que Terrence Señor Terrence Kain Anda en el Creo que es De la misma Calaña De esta gente Al parecer Joder ¿Qué tenemos aquí? No, nada Por aquí Nada por allá Vamos Ya Modrición lineal Modrición de plasma Modrición lineal Vale Pues vale Continuamos entonces Centro de prótesis biológica Wow Te ayuda Te iría a ayudar Amigo Pero no sé Qué carajos Au Hostia puta Lo vieron Lo vieron ¿Verdad? Lo vieron ¿Verdad? Pues vale Hola amigo Toma Estos son bebés Todos estos Están vivos Según creo yo Creo que están todos vivos O están vivos O están todos muertos No lo sé Pero vaya mal Oye Eje ¿A dónde vas amigo? Toma Toma En serio ¿Qué diablos ha pasado aquí? Estos son Son Como bebés Transformados también En esas cosas Hostia puta En serio Vale Aquí hay un nodo Vale Nodo de energía Adquirido Ajá Aquí está Explosivo termita Adquirido Entonces Muy bien El exclusivo termita Que ha escogido Te ayudará a pasar Las maricadas Utiliza el detonador Para hacer tu estallar Espero poder defender Esta posición Hay algo grande Moviéndose ahí fuera Eso de que hay algo grande Qué cabrón Me diste Me diste una toña De cabrón Que me arrojaste Todo incluso Tus putas Vísceras Pues vale Recargar Estabilización Maldito cabronazo Pues vale Vamos a pasar un poco Al almacén Vale Entonces Vamos por aquí ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Ay no Esto es Joder Oye amigo ¿Puedes dejar de golpearte la cabeza? ¿Qué te pasa? Oye Oye amigo ¿Qué te pasa? Hostia puta Se aplastó la cabeza Hostia puta Se aplastó la cabeza Oh Dios mío Conchetumare Registro textual Veamos Registro médico Del doctor Warwick Director psiquiátrico Informe de observación psiquiátrica Paciente Harris Empleado PM 1906 A ver Vamos Harris duerme Harris duerme tras la ingesta de un fuerte sedante Parece literalmente incapaz de dormir sin ayuda química La mayoría de la gente sucumba al agotamiento después de 50 horas de vigilia Aunque pretenda permanecer despierto Pero Harris no Su explicación de los eventos de la colonia es también muy extraña Y apunta al mismo tipo de paranoia que hemos visto en todo el planeta Sin duda es culpable Ya que dos agentes de seguridad planetaria Estaban presentes cuando tomó como reina al doctor Ciarello Y asesinó a la enfermera Evans Y no niega sus acciones Pero insiste en que no fue un crimen Y no se siente culpable Es clásico comportamiento sociopata Pero Harris no muestra más síntomas Es amable y afectuoso Capaz de empatizar y expresar opiniones Sin embargo Si se le pregunta por el asesinato Se muestra retraído e intransigente Y muestra un comportamiento esquizoide Sufre también de periodos intermitentes De alucinaciones De nuevos similares a los experimentados por otros colonos Harris afirma que amenazó al director Porque tenía que poner fin a los sueños y a las caras Y que mataría de nuevo para devolvernos a la vida Aún no he determinado su significado Es un caso de lo más fascinante Pues si tú lo viste amigo Es un caso de lo más extraño Por no decir bizarro Oh vale Botiquín grande Munición de plasma Y esto es Has encontrado algo allá abajo ¿Verdad? Sí Encontramos algo Así que los textos decían la verdad Todo este tiempo Yo no estaría tan seguro de eso No había nada divino en lo que yo vi Tenemos que asumirlo Somos los primeros testigos Mathius no deja de entrar a nadie en la colonia Está en cuarentena hasta que sepamos algo más El infierno con Mathius El mejor que nadie Debería saber que esto Es más importante que él O la misión Incluso que la compañía Esto es nuestra liberación Deja de gritar de una vez Hay gente muriendo ahí abajo Solo los despreciables Y los infieles Pero yo tengo fe Terence Tú tienes fe La tienes Vale Ese amigo Creo que no está muy Creo que no está muy bien de la cabeza Parece Yo digo en serio ¿Qué clase de locos hay aquí en esta nave? Que ya lo acabo de hacer Pantalla de ayuda Muchas gracias de todas formas Mierda 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 Hay otro Joder En serio Vaya Joder En serio Bueno vaya mal rollo Que da este juego Au Parece que el amigo No aguantó mucho En fin amigo Descansa en paz Es la hora Diagrama de carga de impulsos Colisión de plasma Vale Vale Nuevo de energía Oh 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 ¡Ay! ¡Hijo de...! Me cago en tu puta madre Cabrón Me cago en Me cago en la puta madre Ese cabrón En serio ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? What the fuck? Oh oh Ay no Por favor ¿Dónde estás? Tito cabrón Oh oh Hola amigo Serán unos cabronazos Ustedes ¿Saben? Uf Pues vale Entonces Pues entonces Continuemos ¿Sí? Vale Vale Para ver el indicador De oxígeno Ajá Vale Yo me acuerdo Que aquí había algo Pero no recuerdo exactamente Bueno A tomar por saco ¿Y qué más tenemos por aquí? No No hay nada más Creí que había algo ahí Y aquí Tenemos otra tranquilla Vale Más munición de plasma Oh dios A Isaac le está dando asma Esa era mejor Que me vaya de aquí rápido A no ser que Isaac Se muera de asma Vale Vale Gracias Vale 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 Tu pequeña cajita Ven aquí Joder A ver Veamos Veamos Si voy para allá Entonces Por aquí Tú ven aquí Vale Esa es la energía acoplada Y ahora Saliendo Ya tenemos el detonador Entonces Ya tienes el detonador Joder Conéctalo a la termita De la pascada Y destruyela Mierda Oigo como se acercan Están los respiraderos Ve con cuidado Isaac Vale Isaac Tranquilo hombre Tranquilo Majete Entrando en zona De carrera ¿Dónde están Majete? Saliendo de zona De gravedad Que me la querés jugar ¿Eh amigo? Me la querés jugar ¿Eh? Pues yo te la juego A ti entonces No Esto no Pues vale Aquí no hay nada más Entonces Ya me puedo ir de aquí Tranquilamente Vale Buah Como fueron despedazados Esta pobre gente Pues vale Entonces Joder Toma Toma Entonces Vale Entonces Por aquí Toma Vale Ya tengo Ya tengo entonces El detonador Junto con la explosión Termita Así que Ay Mierda Oba Ahí está Majete Eh Majete De que me la querías hacer Eh Ahora hay que recordar Este cabrón Me había dejado una Ah En fin Su puta madre Pues vale Entonces Wow Vaya Wow Me gusta como actúa esa arma Me gusta el disparo secundario de esa arma Es como una escopeta Pero mucho más genial Mucho más genial Esto hay que una Que una hábil escopeta La verdad Pues vale Ahora Nos tocaréis por el de rey del capitán Pero primero Pues vale Ahora Y ahora ¡Bum! Joder Vale ¡Sacho! ¡Eh, Nicole! Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan Transmitiendo para toda la nave Necesitamos ayuda No tenemos recursos Para atender a tantos casos Nadie nos dice Que ocurre Estas heridas No tenemos el equipo necesario Para esto Dios mío Dios mío Póngalo en la mesa Sujételo Enfermera ¡Sujételo! ¡Joder! No veo desde aquí Cuando se ha ido a ese registro Seguro que está Por alguna parte Si Seguro que debe estar Por algún lado Pero La pregunta es ¿Qué le estaba pasando aquí? O sea Se estaba desatando Una especie de demencia Pero una demencia Pero brutal En esta nave O sea ¡Oh! 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 ¡Un Xbox! ¡Venga! ¡Hostia puta! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Son mis amigos los...! ¡Ay! ¡No! ¡Suéltame! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hay otro por aquí cerca! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya! ¡En serio! ¡Pero vaya mal rollo! ¡Vaya mal rollo! ¡Que tienes aquí En cada esquina En este juego! ¡Dios mío! ¡Uf! Pues vale ¿Qué tenemos aquí entonces En esta taquilla? Vale Munición lineal De aquí Más munición lineal Vale Ahora ¿Dónde está Esa célula de energía? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí hay una Ven aquí Ven aquí Y ahora Acoplarla Y listo Vale Vale ¡Ve! Lo menos Dos menos Dos menos ¿De qué? ¡Ah! ¡Lo menos Un saludo Un saludo Un saludo hostia, vaya carnicería que se armó aquí en esta nave, en serio vale una nueva energía para activar este bloqueo de energía y ahora vale, diagrama adquirido de la munición lineal créditos vale, munición de plasma y además tengo el inventario lleno, estoy jodido pues vale, entonces aquí hay hola ¿alguien puede oírme? me llamo Aileen Fisk acabo de despertarme y todo el mundo ha desaparecido no sé qué ocurre ¿por qué se han ido? intentaré encontrar a alguien si alguien oye esto, por favor, vengan a por mí oigo algo dañando las paredes hola ¿hay alguien ahí? ¿eres médico? ¿por qué todo el mundo? espera, yo te conozco tú eres Harris, el prisionero de la colonia tú mataste a aquella enfermera ayuda, que alguien me ayude por favor, por favor joder, ese tipo Harris se volvió absolutamente loco y mató a la señorita Aileen Fisk ¡eh! ¡eh! ¡mierda! ¿qué mala puntería tengo? ¡eh! ¿a dónde vas majete? ¿a dónde querías ir, eh? ¿majete? vale, créditos sí base de datos vale, este es el informe de los recién nacidos Alisa Rose Kai Yatin Alisa Leoni Ian Ansel Jackson Thomas Lucas Sarah James Katelyn Jai Joshua Cody Kyle Diana Fait Jack William Agatha Marjorie ¡wow! son todos los que nacieron aquí en esta nave al parecer ¡wow! esta que está haciendo oye amiga ¿qué estás haciendo? ¡eh! mierda puta en serio pero vaya mal rollo esto aquí es registro médico doctor Kain Terras director científico atentamente hacia el señor capitán Matthews Benjamin después de nuestra última conversación debo pedirte que retrases la extracción de la efigia en el planeta un día o dos sabes que me interesa más que nadie el estudio minucioso y cumpliendo tu urgencia teniendo en cuenta los acontecimientos de la colonia pero te lo pido porque por lo que está ocurriendo aquí están incomparables sin precedentes en resumen necesito tiempo para estudiar las causas y sus efectos a raíz de un debate que he tenido con el Dr. Mercer me gustaría reunirme con los directores planetarios Ciarello y Whelan para estudiar sus observaciones Terrans vale parece que de todos ellos creo que Terrans será el más cuerdo joder ya ya afectados a bordo para su estudio. El Dr. Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del Dr. Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución, y rápido. Busca una solución con el tipo menos... que menos yo me fiaría, ¿sabes? ¡Oba! Oye, ¿por qué no está disparando, amigo? ¡Ah, joder! No me queda nada más. ¡Pues vale, entonces! ¡Continuemos! ¡Hostia puta! ¿Qué? ¿Y este? ¿Y este dónde salió? ¡Joder! ¡Vale, créditos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso no me gusta! ¿Esa cosa no se transforma? ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Chutumare, suéltame, culiado! ¡Vos también, culiado, suéltame! ¡Toma! ¡Mierda, pero qué hijo de puta! Códigos recibidos. ¡Tiene buena tinta! ¡Gracias, amigos! Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Será mejor que lo haga rápido, Sachs, porque de verdad a mí este lugar me está dando ya un mal roiber de la puta hostia que no tienes ni idea. Malditos necromorfos, ¿es en serio? Esto aquí es un base de datos, informe de autopsia. Registro médico del Dr. Domus, examinador médico, informe de defunción de la nave, sujeto, Capitán Benjamin Matthews. Es muy triste el deber declarar la muerte oficial del Capitán Benjamin Matthews. Los informes de las circunstancias exactas que rodean su muerte son confusos y van más allá del alcance de mis funciones. Mis informes se sentan únicamente en el cuerpo. El sujeto tenía, en general, muy buena salud para su edad, aunque un análisis de sangre superficial indica que su recuento leucocitario era muy bajo, y en concreto indica que casi la total ausencia de eusinófilos. Su examen físico prevuelo no mostraba estos problemas, lo que demuestra que este déficit se desarrolló a gran velocidad. Sin embargo, no parece que haya influido en su muerte. Múltiples contusiones en brazos y manos indican que se provoca un breve forcejeo pre-morte. Una ligera contusión en torno a la caja torácica sugiere que el pecho fue comprimido de alguna forma. La causa de la muerte fue un único trauma prolongado en el glóbulo ocular que continúa a través de la cavidad hasta el glóbulo frontal, provocando un neurotrauma agudo, convulsiones y muerte. La fuerza necesaria para realizar una punción ocular de esta magnitud es considerable, y la probabilidad de que se lo autoinfligiera es muy baja, por lo tanto no tengo más alternativa que registrar el peredicto preliminar de muerte ilegítima. Si ha sido deliberada o accidental, está fuera de mi jurisdicción. Pues vale. Pues vale, al parecer. Creo que el capitán tuvo una muerte demasiado horrible para mi gusto. En serio. Joder. Pues vale, salgamos de aquí entonces, porque te lo voy a me estando un puto mal rollo. ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Maldito cabrón! ¡Maldito cabrón! ¡Maldito cabrón! ¡Vale! ¡He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada! ¡Levanto el bloqueo ejecutivo! ¡He encontrado los registros de la cubierta! Lo que sea que anda por aquí. Salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida, mientras averigua desde aquí el problema. ¡Eh, amigo! ¿Dónde está eso que encontraríamos a Nicole, eh? ¡Cabrón! ¿Dónde está eso que íbamos a encontrar a Nicole? ¡Dime, Satch! ¡Maldito mentiroso! ¡Venga, ábrete! Pues vale, vámonos de aquí entonces. Sí, no quiero... ¡Uf! ¡Por fin! Capítulo 2. Cuidados intensivos completado. Bueno, chicos, hasta aquí creo que estaríamos dejando lo que es este capítulo número 2. Bueno, ha sido un capítulo de lo más extraño, digamos. Bueno, se sabe un poco más de este caso de esta gente de los uniólogos. Capítulo 3, corrección de rumbo, cubierta de ingeniería. Y bueno, se sabe un poco más quizás de lo que ha estado pasando en la nave. O sea, al parecer aquí en esta nave había una especie de secta religiosa de unos fanáticos aquí. Pero de cuidado y vale. Parece ser que los motores de la nave se están yendo al carajo. Y ahora tenemos que reparar los motores porque si no, nos vamos a ir directamente a pique. Así que, bueno chicos, amigos míos. Hasta aquí estaríamos dejando este capítulo aquí de Dead Space. Y recuerden también, si les ha gustado, like y favorito si les gustó este lesplay de Dead Space. Recuerden que también se pueden suscribir al canal. Y además, seguirme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. Y cualquiera de sus apreciaciones, comentarios, su opinión. Recuerden que para eso también está la caja de comentarios de YouTube. Así que, bueno chicos, amigos míos. Yo me voy despidando entonces y... Shambhalay. Los vimos.